Cuando tienes que hacerlo, en el presente, macho, no me digas por qué, no es tan fácil, no lo ves tan claro. Hombre, 50 BTC son muchos BTC, ojalá tuviese tantos. Como digo siempre, tengo más de los que me gustaría, pero tantos no. Mucha guita, 50 BTC. ¿Cuántos son 50 BTC ahora mismo, a cotización de ahora mismo? 2.300.000. Mucha guita eso, eh. Mucha guita. No te digo yo que los podría haber tenido, podría haberlos tenido. 50 yo creo que podría haber llegado a tener, pero claro, gente, eso es como los ilusos estos, ¿no? Que miran los gráficos y dicen, sí, sí, claro, yo si hubiese comprado aquí, hubiese vendido aquí, ¿no? O sea, compras en la parte más baja y vendes en la más alta, ¿no? Y luego en la más alta te pones en corto, ¿no? Y vendes justo en la más baja, ¿no? Y luego, joder, qué sencillo, ¿no? Qué sencillo es. Pero te voy a dar una pista. Cuando tienes que hacerlo, en el presente, macho, no me digas por qué no es tan fácil. No lo ves tan claro, ¿no? Por eso está todo el mundo, la gente, todo el día preguntándome a la gente, Carlos, ¿crees que subirá el Bitcoin, Carlos? ¿Crees que bajará, Carlos? ¿Qué tal? Joder, con lo fácil que es, ¿no? Verlo a posteriori. Pues mira, aquí, aquí ha bajado, aquí ha terminado, aquí ahora sube, aquí ahora baja, y sube y baja, pues ya está. No, gente, eso no es así. No es así. Tenéis que meteroslo en la cabeza. Cuanto antes os deis cuenta de que, exacto, ahí lo dice mi tocayo, Carlos. Comprar barato, vender caro. Pero cuando yo digo lo de comprar barato, vender caro, no me refiero a eso, ¿no? Ah, no, mira, compras aquí, vendes aquí. Hablo, se podría decir, compra relativamente barato, vende relativamente caro. Compra caro, vende carísimo. Ya, Martín, por ahí, por ahí estamos viendo FOMO. Ahí veo FOMO. Yo no tengo FOMO. Ninguno. Me han robado el alma, gente. Me han robado el espíritu. Yo ya no siento nada respecto a eso. Y es la mejor sensación que puedes tener. Porque ves las cosas con más claridad. Buy everything, hold it forever. Mira, Héctor, fíjate que en eso que dices, ¿no? Que a lo mejor lo dice Héctor en plan un poco meme, ¿no? Pero tienes la garantía de que el dinero con el que lo compres, al ser deflacionario, eventualmente tenderá a cero. Sin embargo, muchas de las cosas que compres y que se comporten como un activo y, por lo tanto, perdón, lo he dicho al revés, es inflacionario y sean deflacionarios. Algunas tenderán a cero porque no generarán valor en el tiempo, pero habrá otras que no. Entonces, lo que ha dicho Héctor Román, desde un punto de vista de estadística pura y dura, es una buenísima estrategia. Yo, ya lo he contado otras veces, yo me imagino las empresas como generadores de cash. Y eso genera cash y yo lo que hago es transformar cash en activo. Por eso me río cuando la gente me dice, pero no has pensado en vender esto o tal, no, es que tienes que tener una cifra, es que tal. Me hace mucha gracia porque es como si le preguntas a un nadador. Y ya cuando hayas hecho 50.000 brazadas, ya te retirarás, ¿no? Y el nadador te dirá, es que yo no estoy pensando en cuántas brazadas estoy haciendo. A mí me gusta nadar. Nadaré, habrá épocas que me apetezca más, otras que me haga menos, me apetezca menos. Pero no estoy pensando en, sí, sí, cuando llegue a 50.000 brazadas, ya las voy contando. De hecho llevo 32.000, ya no lo haré. Y estoy seguro, estoy seguro que habrá gente que más o menos lo comprenda, que no, que tenga que vivir su experiencia vital, pero muchos con el tiempo llegaréis a ese pensamiento. Es decir, invertir no es lo que te cuentan por ahí. Por lo menos yo no lo veo así. No es estar todo el día ahí desquiciado, mirando gráficos y tal. Tú lo que tienes que centrarte es en resolver problemas. Yo resuelvo problemas. Yo creo que en este país había un problema muy, muy grande. Y es que una serie de valores no estaban nada representados en una pata muy importante de la cultura, como es la moda. Y Rax resuelve ese problema. Rax resuelve el problema de que mucha gente no pudiera sentirse identificado con lo que llevaba. Mucha gente tenía un problema y era, no encuentro a gente que tenga ese mismo pensamiento. Mucha gente tenía un problema y es que de lo que ellos creen que es correcto y de sus valores, no se podía hablar en público ni se podía hacer algo guay, entre comillas. Y ahora puedes ir con una camiseta, con un smiley capitalista aquí plantado y sentirte súper orgulloso y incluso decir, a mí esto me representa más que esa marca que llevas tú. Le das igual, ¿sabes? Eres un moco para ellos. Y probablemente se meen en los valores que tú tienes y tú les des igual. Pues eso resuelve ciertos problemas. Entonces, cuando tú resuelves problemas, generas cash. Y ese cash lo tienes que invertir. Y activos son muchas cosas. Activo puede ser, por ejemplo, aprovisionar material para cosas que quiero hacer en Rax en el futuro, para otras cosas. Trabajar, generar cash, convertir parte de ese cash en activo y los activos te acaban generando más cash que puedes utilizar para potenciar tus empresas, tu emprendimiento. Y lo que haces es autodoparte para generar más cash más rápido. Por lo tanto, si generas más cash más rápido, adquieres más activos. Cuantos más activos adquieres, más te proteges de que eventualmente algunos de esos activos dejen de valer. La gente está constantemente preocupada con, es que, no, quiero esto porque va a subir. Quiero esto porque va a bajar. Claro, si tú tienes muchísimos activos, no te preocupas de si va a subir o va a bajar. Por eso yo estoy tan tranquilo. Por eso yo me he sentado aquí muchas veces y digo, bueno, pues, ¿y cuánto puede bajar el Bitcoin? Llegué a decir de, bueno, puedo bajar hasta 2.000 o algo así. Y claro, la gente era como, pero si ha estado a 17.000 hace dos años y tú estás diciendo que puede llegar a bajar 2.000 cuando estábamos en la cuarentena. ¿Cómo lo dices tan tranquilo? Y probablemente yo tenía mucho más exposición en eso que casi cualquiera. Bueno, no sé quién me ve, ¿no? Pero casi la gran mayoría de los que me ven. Y yo estaba mucho más tranquilo diciendo eso. ¿Por qué? Porque no es lo único que tengo. Esa es la clave. Y ahora, pues bueno, me alegro porque eso está muy arriba. Y, pues, fenomenal. Pero mi obsesión está en aprovechar otras oportunidades. Y sobre todo protegerme. Gente, protegerte es lo más importante del mundo. Porque al final, ¿qué más da todo lo que tengas? ¿Qué más da cuánto tengas? Si estás lidiando con la posibilidad de que un día todo eso desaparezca. De verdad, pensad en eso. ¿De qué sirve tener todo lo que quieras del mundo si estás tan expuesto que eso un día puede valer la mitad o puede valer cero? ¿No será mejor decir, oye, mira, no sé cuánto, a lo mejor no estoy creciendo a cuatro dígitos. Pero estoy muy seguro, muy, 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 muy seguro de que pase lo que pase, yo nunca me quedaría cero. Pero, ¿cuántas personas conocéis que puedan decir eso? Que puedan decir, eh, me quedo sin trabajo, no pasa nada. Eh, me quedo sin cash, no pasa nada. Eh, el oro baja cero porque se descubre un asteroide, no pasa nada. Eh, las criptomonedas, bitcoin, se hunde. La defi no funciona, se hunde también, pa. El mercado inmobiliario se hunde, no pasa nada. La sacción, el IBEX se hunde, tal. Y estoy presentando ya un escenario totalmente apocalíptico, ¿no? O sea, no se van a hundir todas esas cosas. Y si se hunden todas esas, todas, todas esas, ya creo que tienes que estar pensando en, no sé, realmente ponerte a vivir estilo survival, ¿sabes? A trincherarte en un campo en el que puedas cultivar tu comida y defenderla, ¿sabes? Y aún así, aún así, gente, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es el tema de la supervivencia. Y de hecho me quiero formar más en ese campo. Porque pienso que, bueno, en ultimísima instancia es un seguro de vida para mí y para mi familia. Agarrar una moto de campo, irme, saber manejar bien las armas y sobrevivir. Así que nada, gente, espero que os haya volado la cabeza con las locuras que digo. Pero un loco deja de ser un loco cuando el mundo se ha vuelto loco.